Los niños jugando en la urbe Manten saltar pa' que no se percute La elejante barrio sale y va a chisnear El hijo de chola se puso a cantar Al que te llenazaron son 10 estudiados Salud a la TV y llaman pa' saludar Y queda en el barrio bendito La chela en la mano Esta gente de Mala Prensa Me estoy preparando para irme a Blog Cypher ahí de mi amigo Diego Vamos a ir en la rutera con mi causa Anonymous Ahí vean su bici nomás Y acá pues estamos saliendo del barrio Del barrio de la casa de Mala Prensa Y de toda la cruz Ya saben, nos vemos en las calles mi gente ¿Qué tal gente de Mala Prensa? Estamos aquí en Blog Cypher Tiene toda la gente de Mala Prensa A disfrutar la música, a disfrutar el skip hop En la música, a disfrutar el skip hop En los dos, todos los vecinos pedaños En la música, miran a Flores, me voy a sacar unas guadadas Y después acá, seguro, en el barrio En el barrio En un cabo que nada No, no, no. ¡Gracias! 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 Él organiza Blog The Cypher, esta iniciativa popular, urbana, callejera para intervenir, para expresarnos, para compartir. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo se siente ocurrió la idea de llevar este proyecto a cabo? ¿Hace un tiempo lo tienes en la cabeza? ¿Cómo inició todo? En realidad todo inicia por promover más la comunidad, por hacer que todos puedan sentir un poco más La verdadera esencia de lo que es cultura Hip Hop, más al Cypher, ¿no? A compartir, a pasar un buen rato, a pasarla bien y sobre todo a compartir un poco de conocimiento y conciencia Que es la realidad de cómo comenzó Hip Hop, ¿no? Como cultura prácticamente. ¿Ya cuánto tiempo llevas haciendo este evento? Con esta, vamos 100 misiones de viernes, entonces está durito porque está muy hype siempre Y de repente llega, dan más conocimiento, comparten, siente uno, entre otros. Sí, está bueno. Veo gente de todos los niveles, mira la energía que hay. Mira la energía que hay, mira todos saltando, todos bailando, compartiendo. Gente de todos los niveles, gente, viene mucho tiempo, gente que resuelve comienza. Gente que no baila y viene a ver porque quiere compartir. Sobre todo la energía que se transmite acá, que es muy buena. En la calle, autogestivo, para que todos compartan, sin costo y eso es muy bueno. Eso hay que apoyarlo y hay que seguir incentivando. Así que, hermano, a la mejor. El Real Hip Hop. Yeah, ofro. Malaprens en las calles. No pasa nada, el tema La Presa, que está registrando todo el SAI, pero bueno. ¡Eee! ¡Eee! ¡Quierro! ¡Pubre la copa! ¡Pubre la copa! ¡Quierro! ¡Quierro! ¡Eee! ¡Ole! ¡Pubre la copa! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Desde Callao de la Vista ¡Estamos Unidas! ¡Callao! Unas aguitas ¡Wow! Esa gente ¡Estamos dando la prensa! ¡Ah! ¡Estoy dando la prensa! ¡Gracias! ¡Ahí pues apoyando el arte de la movida urbana! ¡Ah! ¡Ya! Vamos a ver a Inca Mau que está tocando aquí en Magdalena ¡Se va con el lobo! ¡Con esta no vamos! ¡Así que vamos a darle! ¡Na na na na! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Quiero que la cante con nosotros fuerte! ¡Na na na na! Encuentra mujeres de todos los colores Míralas bien pero no te enamores En la calcita juegan los menores ¡Vamos! 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 One, two, fuck the party. y y h y Me piden de reír de mala manera Están hablando como si me conocieras Si me iban a revisar, me piden de reír de mala manera Me piden de reír de mala manera Están hablando como si me conocieras ¡Viva! ¡Joder! ¡Viva! 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 No me piden de reír de mala manera Si te trituran, cobran el chance en el día Vendidos del barrio que son policía y te llora Por otro con los olos Por otro con el dolor Por Wall Street y su boleto Por el corazón Por la Piense de la Piense del error Alem a la Piense del error ¡Viva! ¡Viva! No me puede ni tocar el disfrazori Estoy en otro level y me hace chocorix Ya como hay vincita ganando con la boli Como se le gustan con COVID Por lo que vengo a tu soli Dejo bebé, te pere, bebé, bebé No me hables de que te pierdes tu sojete En mi carrete, recién lavado el billeto Si no tengo el puto, ¿para qué hiriente? Tengo jodidos que pueden ir a tu puto Por lo que me ha gustado el video Elige a ese es mi cariño ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias por ver el dinero ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal!